¿Qué tal queridos amigos? A lo largo de los años y de los sexenios, siempre ocurre que los que llegan desprecian las obras de los que se fueron. Si es que hay obras. También ocurre que las grandes construcciones, llamense carreteras, hospitales, centros sociales, caminos, plazas públicas, etcétera, presas, que son muy importantes para el desarrollo del país, se quedan sin mantenimiento. Y entonces, obviamente, la erosión natural del tiempo va acabando poco a poco, poco a poco, con todo lo que se construyó. Ya ven ustedes en qué grado se encuentra el famoso nuevo Aeropuerto Internacional de México, que iba a ser en Texcoco, inundado con la maleza creciente, sin ninguna utilización, sin ninguna perspectiva, muerto, muerto como tantas otras cosas. Bueno, esto ya se sabe que fue consecuencia de una consulta en la que no votó ni el 1% de los registrados en el padrón electoral, pero que fue definitiva para marcar el rumbo de Santa Lucía, el aeropuerto de Santa Lucía, en donde muchos miembros de la comunidad o de las comunidades que rodean a este sitio, se han opuesto a la construcción del mismo porque va a cambiar completamente su panorámica. Va a cambiar completamente su hábitat y van a perjudicarse los pequeños comercios y los que viven allí, los que viven en sus casas de clase media, modestas, que no van a tener forma de vivir con paz. Pero bien, salí ayer de la Ciudad de México. ¿En qué me encuentro? Con el drama de siempre. Autobuses de primera clase, como no los hay en ninguna otra parte del mundo, circulando sobre una infraestructura del tercer mundo. Claro, hay carreteras que cuestan mucho. Las cuotas de las casetas son cada vez más elevadas, pero también es cierto que hay camiones, autobuses, que son de segunda y hasta de tercera, que siguen circulando por las carreteras de nuestro país al amparo de las concesiones a favor de una muy cerrada clase política que tiene complicidades muy notables, muy notorias. Ayer, por ejemplo, el presidente López Obrador se encontró en un avión con Raúl Salinas de Gortari. Esto es simplemente anecdótico, no tiene importancia. Puede volar el presidente y encontrarse ahí con un tipo nefasto, sin que esto quiera decir que hay sociedad entre ellos. Pero resulta que ahora las líneas aéreas reciben al presidente y hacen lo posible por tratarlo bien, pero no pueden impedir que entren otros pasajeros, como este rufián de Raúl Salinas de Gortari, que cree que ya pagó sus cuentas con la justicia. Está muy lejos de ello. Mientras tanto, tenemos 300 hospitales abandonados. 300. Algunos ya terminados, simplemente les falta, pues, no solamente el mantenimiento, sino que les doten de los elementos fundamentales para poder iniciar actividades, es decir, camas, quirófanos, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen? Una de las empresas más importantes del señor Bartlett es proveedora de instrumentos médicos. Ya saben ustedes quién va a salir ganando cuando se decida que de esos 300 hospitales, algunos en obra negra, y los que están más avanzados, puedan tener los necesarios muebles para poder comenzar sus tareas. De los 300, 180 se nos dijo hace unos meses, aunque no hemos visto mayor fruto. Finalmente, llegamos a las ciudades en el interior del país y nos damos cuenta de un fenómeno brutal. El drama de miles, millones de mexicanos por tratar de llegar a tiempo a sus trabajos. No tienen ni idea ustedes de la cantidad de horas hombre, bueno, de horas mujer, ahora hay que decirlo de las dos maneras, que se pierden precisamente por la falta de un autotransporte público adecuado, puntual, correcto y limpio. Es verdaderamente espantoso ver el hacinamiento de personas en los autobuses de transporte de pasajeros. Es increíble que no se haya atendido este mal, protectando mil cosas, sobre todo la falta de recursos para comprar otras unidades nuevas y tratar por ello de compensar una cosa con la otra. Sin embargo, ya es tiempo de que se pusieran a trabajar en esto todos los gobiernos estatales y los presidentes municipales, porque realmente no podemos seguir desperdiciando las horas y las horas de quienes van a trabajar y además que se transporten en métodos con métodos del siglo pasado, con autobuses, ya quisieran muchos de ellos parecerse a las guaguas de La Habana, que tanto se han criticado porque fueron abandonadas desde que triunfó la revolución. Sin embargo, esas guaguas de Cuba son bastante mejores a los pobres camillitos que pasan arrastrándose por las calles de muchas ciudades del país. En fin, que nuestro problema es mantener lo que se hace, cosa que además no siempre se puede y que el drama fundamentalmente consiste en que las autoridades prefieren las obras de Renombrón, prefieren, no sé, hacer una pequeña escultura. Ahora que está José de Moda, pues van a llenarse de pequeños José José algunas plazas de la República. Pero lo fundamental, por ejemplo, solucionar el problema del transporte, que es vital, ha quedado en el olvido. No me van a callar, lo digo con cero cobardía.